Lo que vamos a tratar es de contarles un poco, traernos un poco a la esfera de la protección de datos, cómo funciona y qué hacemos nosotros al respecto. Todos saben de qué se trata esta foto, si la tenemos más vista, no sé qué. Porque, bueno, pues, lo que algunos pensamos y otros no pensamos es qué gran éxito que fue el golpe que dieron estos individuos a las Torres Fenelas. Cómo cambió el mundo todo esto, ¿no? Cómo fue un éxito desde el punto de vista de la planificación, desde el punto de vista del poco costo que tuvo para quienes estuvieron involucrados en él. Y cómo fue un éxito porque cambió la visión, yo diría que, ¿no?, de todos, de muchísimos de los ciudadanos del mundo sobre los esquemas políticos, sobre los esquemas religiosos, sobre todo, ¿no? Bueno, entre todas las cosas que cambió, influyó en algo que tiene que ver con lo nuestro. Y es en la visión de la seguridad como un valor fundamental. Nosotros tendemos a hablar de valores jurídicos. En realidad son valores, ni más ni menos. Pero entonces, ¿qué pasa con todo esto? Viene el tema de la seguridad que viene a dejar un poco de lado lo que es el tema de la privacidad. Y ahí vino aquel discurso que en ese momento, estábamos en principios de este siglo, ¿no? Se manejaba tanto, bueno, está, si en realidad usted no tiene nada malo que esconder, ¿qué le preocupa darnos todos sus datos? La verdad que lo escuchábamos y lo escuchábamos muchísimo hace un tiempo, ¿no? Bueno, este discurso implica que algunas cosas van cambiando, que hay muchos valores en juego, que los valores tienen que ser tenidos en consideración. Los cambios se han ido dando. Hay cambios que tienen que ver con esto, ¿no? Con la vida diaria de todos nosotros. Hay cambios que tienen que ver con esto, que es con la jugada de fútbol de nuestros chicos. Hay cambios que tienen que ver con la penitencia que le ponemos a los niños cuando se portan mal. Hay cambios que tienen que ver con formas de festejar cumpleaños. Muchos de ustedes posiblemente conocen estas diapos. Nos van mostrando cambios y cambios, pero en definitiva, ¿qué nos muestran? Que las tecnologías, que la información, que las comunicaciones han cambiado el mundo como lo vivimos en los últimos años. Y nos da la potencialidad de acopiar, de juntar muchísima información y, a su vez, de manipular esa información. Manipular puede ser en el sentido bueno o puede ser en el sentido no tan bueno, ¿no? Tenemos que tener presente que tanto el acopio como la manipulación de la información se puede transformar en factores de dominación política, social y económica. ¿Hasta qué punto a nosotros nos interesa que nuestra información, la información sobre nosotros mismos, otros la tengan y otros la manejen conforme sus intereses? O sea, ¿hasta qué punto estamos de acuerdo con eso? Nosotros, ok, dale, seguí para adelante o queremos tener alguna chance de discutir al respecto. De eso se trata la inquietud que vengo a plantearles hoy por hoy. Dentro de nuestro esquema de trabajo se ve en el día a día. Todas las consecuencias de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. No les voy a hablar de todo esto, ¿no? Comunicación, educación, investigación, cómo se organizaron los negocios, los medios de comunicación. Bueno, somos muy poca gente lo que lee el diario en papel hoy por hoy, ¿no, verdad? La salud, incluso, ¿cuántos de nosotros vamos al médico y nos quedamos contentos? Después no, no, no llegamos y miramos ahí a ver esta misma enfermedad que me dijo que tengo, a ver, ¿no habrá alguna otra forma que en otro lado del mundo, no? El trabajo, la socialización, el entretenimiento, todas son cuestiones que han ido cambiando nuestra forma de vida en su esencia y en todas sus facetas. Cuando hablamos de compras, cuando hablamos de negocios, se ve ahí claramente lo que es la diferencia entre el sistema de compras tradicional, la señora con la bolsita sale y la llena de papas y de zapallos o de zapatos y de lo que fuera. Hoy por hoy hay otras técnicas, hay técnicas que analizan el comportamiento de las personas, hay técnicas que implican que el costo para poder realizar un marketing sea ínfimo, el análisis de los datos llega, se analiza, se organiza conforme perfiles y se concreta en una forma muy fácil de acceder a los potenciales clientes y muy económica. Esto es un gran cambio para los negocios, esto es una gran economía para quien está haciendo negocio grande. No digo que esté mal, digo que, ojo, cómo ha cambiado, nada más, provoca intrusiones todo esto. Obviamente, antes este señor que quería dar a conocer su producto tenía que pagar en el correo, esperar que llegara el cartero, distribuyera las cartas, habrá llegado o no, cambió de domicilio. Hoy por hoy no, hoy se manda por la web y puede generar fenómenos que no siempre nos gustan, como es el spam. A veces decimos, pa, buenísimo este producto que me vino, pero otras veces tenemos tantos que nos sentimos un poco con necesidad de estar a la defensiva. La colecta de información es exagerada, lo tenemos clarísimo. El procesamiento de la información, ¿qué hace? Que haya cada vez más datos y que los datos sean utilizados, todos ellos. La diseminación de la información, ¿cómo era antes? El correo y dile, ah, mirá, pasó esto, fulano, gano, el diario. Bueno, hoy por hoy corre y va mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar y procesar. Las máquinas las llevan constantemente y va adquiriendo como una corporeidad que va más allá del individuo mismo que es el titular de esa información. Todos estos procesos desde el phishing, pasando por indexación de buscadores, el tema de las cookies, el tema de las cookies. En la Unión Europea hoy por hoy hay todo un análisis de una reglamentación nueva por el cual se pretende controlar las cookies al punto tal de que el usuario de un sistema dé su consentimiento para usar una cookies. Todo esto está tan discutido que a nivel de las autoridades máximas en protección de datos del Reino Unido están bataleando y diciendo, no, señores, ¿quién cubre este costo? Y bueno, es parte de todo el farming, el acceso a los perfiles, la suplantación de identidad, que sabemos que ya genera cuestiones que ya lindan con la ilegalidad, el spam, la publicidad contextual. Todo esto caracteriza lo que es el mundo que vivimos hoy por hoy cuando entramos dentro de los temas de tecnología. Y como les decía, influencias en todos los ámbitos. Pero influencias que me gustaría traer a colación especialmente en lo que tiene que ver con dos cosas. En lo que tiene que ver con las formas de hacer los negocios. ¿Por qué? Porque es muy importante que los negocios se concreten. Porque está muy bueno que la publicidad se pueda hacer de una forma más económica. Pero a su vez, nosotros como individuos, muy posiblemente todos nos sentimos en la necesidad o sentimos que tenemos el derecho de poner un punto en lo que es el spam. ¿Por qué? Porque estamos gastando en conectividad a costa de gente que está haciendo publicidad, que nos interesa o no. O porque simplemente gastamos nuestro tiempo. O porque los que trabajan con nosotros dedican demasiado de su tiempo a analizar mails y queremos que dediquen más tiempo a su trabajo. Por X condiciones. Entonces, el tema de los negocios por un lado. Por otro lado, el tema de los estados. De la información que manejan los estados. ¿Por qué nos preocupa eso? Nos preocupa porque el estado día a día parece que fuera acumulando más cantidad de datos. Desde hace unos años, cuando se generó el registro de deudores alimenticios, se siguen generando registros. Este año, hace poco, ¿cuándo fue que vimos que se había generado un registro de enfermos de sífilis? Qué raro, ¿no? Bueno, hay cada vez más registros. Entonces, nosotros decimos, escucha, yo quiero estar en este registro. Me interesa estar en este registro. Y yo no puedo patalear porque estoy en este registro. Digo, oye, a ver. Bueno, entonces, ahí viene la protección de datos. Como ante todo este avance y hasta toda esta movida que se da en todos los sentidos y que nos va abarcando en todas y muchas de las facetas de nuestra actividad diaria, aparecemos con una necesidad de ver protegida nuestra intimidad, la confidencialidad de nuestras actuaciones, nuestra privacidad, y aparece la institución de la protección de datos personal. ¿Cómo funciona esto? Bueno, por supuesto que la gran intrusión se da como consecuencia de la tecnología. Ojo, pero no estoy tratando de decir que la tecnología sea una enemiga. No, adelante con la tecnología, por supuesto. Pero demos también las formas al individuo para que pueda marcar los límites para poder funcionar dentro de lo que es más conveniente y más adecuado para su forma de ser. Los mercados, como le decía. Bueno, todo esto funciona básicamente sobre la base de unos engranajes que tienen que ver con mucha educación, algunas normas y las tecnologías a las que hay que darles la importancia y el aval para que sigan adelante. ¿Qué se hace? ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, se generan determinadas normas. Las normas van marcando, por ejemplo, si yo quiero, me siento que un derecho mío está siendo vulnerado, bueno, va a marcar que hay un procedimiento por el cual yo puedo patalear, protestar, ya sea por vía administrativa, ya sea directamente ante la persona que está haciendo uso de mi derecho en su base de datos, ya sea ante el Poder Judicial. Se pueden generar cláusulas en los contratos que ayudan a proteger estos derechos, políticas, avisos de privacidad. Lo que es importante también es cómo se gestiona el consentimiento. O sea, nosotros tenemos sistemas de protección de datos en los cuales el consentimiento es como la base. Cuando hablamos de la parte de normas, lo primero que se respeta es el consentimiento. O sea, por el sistema nuestro, el sistema uruguayo, acá tenemos una ley del año 2008, que fue reglamentada en el 2009. Yo diría que empezó a ser efectiva en el 2010. Ya hace unos añitos que la tenemos. El tema es que el principio uno de todo esto, ¿cuál es? Es que hay que respetar lo que el titular del dato considera que debe hacerse con su dato. Y respetarlo implica que hay que pedirle la autorización y que la autorización va a ser para una determinada finalidad. Bueno, estas son cosas que hacemos nosotros los abogados como estudiamos. Pero ahora les voy a contar un poco que cuando estudiamos cada caso concreto. No los quiero aburrir con eso. Lo que quiero contarles es qué estamos haciendo nosotros ahora. Nosotros inauguramos, como les decía al principio, una línea de trabajo que tiene que ver con protección de datos. Hemos trabajado este año con unas cuantas empresas, cuyo nombre no quisimos traer porque no habíamos pedido las autorizaciones correspondientes. Pero lo que nosotros hacemos es constituirnos en las empresas, preguntarles la forma como ellos están haciendo el tratamiento de los datos contenidos en sus bases de datos. Y luego, a partir de eso, hacemos un análisis. Y con ese análisis les decimos, bueno, está perfecto, cumple, no cumple con la ley, en tal cosa, en tal otra. En esto te convendría hacer este cambio, en esto otro, seguir para adelante. O sea, ese es nuestro proyecto de negocio, ese es nuestro desafío en el hoy por hoy. Y mi desafío en este ratito ha sido que ustedes puedan captar este punto, a pesar de que vengo de una esfera diferente de la de ustedes. Les voy a dar la palabra ahora a Florencia y a Alejandra para que me digan si me olvidé de algo. Por favor, ¿no? Bueno. Entonces, me ofrezco si a alguien le interesa consultar algo o alguna duda que esté a mi alcance, con mucho gusto estoy a la disposición de ustedes. No sé cómo estoy de tiempo, eso no soy yo quien manda. ¿Cerramos? Hola, me llamo Rubén. Yo tenía una consulta, o sea, en el... En la salida igual. Sí. En el caso de equipo, por ejemplo, se planteó el tema de que vos no estás obligado a poner tu nombre. Sí. Entonces no te pueden identificar. Sí. Eso es más o menos real, o sea, si yo soy el gobierno, por ejemplo, y hay empresas públicas de agua, de UTE, de lo que sea, yo tengo lo que paga cada persona, y con las dos bases de datos, en minutos, le pongo nombre y apellido a todos. O sea, no hay chance que dos personas tengan los mismos gastos cinco meses seguidos, por ejemplo. ¿Qué tan realista es que estemos protegidos ante eso? Con la ley uruguaya en particular. O sea, el cruce ese de base de datos. El cruce de la información existe y no es broma que existe. O sea, te voy a hablar, desde el punto de vista de la tecnología, te voy a decir una cosa, que ya la sabés seguro, pero te la voy a decir igual, si no te importa, digo, vos me corregirás. Nosotros estuvimos en un foro en Redmond, en el mes de septiembre pasado, y uno de los temas que más machacaron esta gente de Microsoft, era el tema de cómo desanonimizar los datos anonimizados. ¿Bien? ¿Y qué tan fácil es? O sea, punto de vista tecnológico, hasta ahí. ¿Punto de vista jurídico? A ver, te voy a decir, nosotros siempre vamos atrás de las cosas. Vos viste que el derecho siempre va colgado, ¿no? Y tratando de solucionar los problemas que se presentan. Entonces, ¿qué tenemos hoy por hoy nosotros ante cosas como eso? Tenemos una ley con una cantidad de elementos, que no te los voy a mencionar porque te dormís, pero que son elementos que hay que cumplir y que tendría que estar cumpliendo el Estado. Yo no sé, yo no soy quien para decir que el Estado lo cumple al 100% o no lo cumple, pero eso tendría que estar siendo cumplido. Para nombrar algo grande, o sea, hay la obligación de brindar parámetros de seguridad que protejan los datos del usuario. Y dentro de lo que es la obligación de brindar parámetros de seguridad podría estar lo que tú me planteas. ¿Está bien? ¿Te contesté lo que pretendías? Sí, o sea, yo en particular, o sea, sé que por ejemplo la DGI una cosa que hace es con las barracas. O sea, DGI-BPS para el tema de obras, el tema de si estás evadiendo o no el pago de una obra, por ejemplo, hacen eso, o sea, le piden a la barraca a dónde están mandando cosas y después te cae la inspección del BPS. Uno de los casos más sonados, perdoná que te interrumpa con el tema DGI, fue cuando hicieron el cruce por los autos, ingresaron en algunas marcas de autos que no voy a mencionar, vieron quién los compraba y fueron a las empresas a ver si efectivamente tenían un sueldo que lo habilitaba. Una cosa que no les dije y que capaz que les interesa saber, digo, es que esta agencia que tenemos, que depende del Estado de AGESIC y del Estado Central de Presidencia de la República, tiene poderes de investigación y poderes de policía y de inspección similares a los que tiene la DGI y el BPS. Y pueden poner multas de hasta 50 o 60 mil dólares, no la tengo calculada el día de hoy. Pero es mucho dinero. Si bien es una agencia del Estado que está teniendo una actuación tímida, tenemos que tener en consideración que ya hace unos años que están trabajando. Entonces, capaz que es un buen momento para ir pensando que tenemos que ser conscientes de que el riesgo existe y ir analizando las formas de entrar más o menos dentro de lo que es la normativa. Nuestro país, junto con Argentina, son los únicos dos países de América Latina que tienen, más que de América Latina, de América completa, que tienen un sistema de adecuación, o sea, que tienen un reconocimiento europeo de que tratan bien la protección de datos. El reconocimiento de Argentina data de algunos años, el reconocimiento de Uruguay se dio en octubre, agosto, agosto de este año. Pero también le implica determinadas obligaciones, ¿no? O sea, puede generarse eso. Muchas gracias. No, por favor. Hola. Yo un comentario al respecto de lo que tú decías. Sí. Creo que la ley tiene grandes baches que se fueron generando desde el momento en que se pensó porque no está adecuado el tiempo del derecho al tiempo de la tecnología, obviamente. Y una de las primeras cosas es que, por ejemplo, no se ha resuelto el tema del claring de informes. El ciudadano no tiene idea y no tiene derechos frente a un sistema como ese, que puede ser bueno visto desde un lado y es muy malo visto desde otro. Ahora, con un tema impositivo, el cruce de datos se está dando y supuestamente nosotros damos nuestra autorización cuando hacemos sí acepto a algo que nos permite llegar a una aplicación, a un formulario que normalmente nunca leemos. Yo lo que creo que los ciudadanos, tanto sea los que estemos en tecnología, los que estemos en redes o los que estemos en derechos, deberíamos hacer más fuerza para educar sobre cuáles son nuestros derechos y hacerlos efectivos. Porque lo que tú decís de la GECIP es muy cierto, es muy buena la idea, pero ellos chocan contra la burocracia, contra lo que hoy decía Nicolás Jodal sobre el tema de por qué caminamos lento en los empleos públicos. Lamento que hoy de mañana no pude escuchar a Nicolás Jodal, no puedo opinar al respecto, sería muy atrevida, pero sí coincido. Nosotros escribimos un artículo sobre los datos tributarios y su tratamiento por el Estado, que está saliendo en la próxima tribuna del abogado, si les interesa, y que tiende a la protección de los datos personales. Sobre alguna otra cosa, si quisiera comentar, y capaz que en tu exposición trataste muchos puntos que me preocupan, pero se me pasa alguno. La educación. La educación corresponde a las empresas, corresponde a los ciudadanos y corresponde al Estado. Y a mí me gustaría que nosotros también hiciéramos una cierta introversión y pensemos, si efectivamente nosotros sabemos lo que es la protección de datos, si nosotros sabemos qué valores viene a defender la protección de datos, para poder entender cuál es el rol que cumple dentro del Estado hoy por hoy y cuál es la importancia que tiene. Porque yo pienso que la empresa que cumple con estos procedimientos es una empresa preocupada por el usuario y preocupada por el cliente. Y en tanto es así, eso le da un valor agregado para presentarse en un medio tan competitivo como es el nuestro. Pienso eso. Seguro se me escapan algunas de las cosas que pensaba mientras te escuchaba. Pero bueno, las seguimos en otro momento porque además me están pidiendo el tiempo. No, yo te quería preguntar si había algún caso en Uruguay al juicio de una persona física o de una persona jurista y de la exclusión de la ley de la humanidad. ¿Hay alguna relación? Hay algo y hay una relación. Si te interesa, si te divierte, te puedo dar el link. Creo que lo tengo por acá. Si querés te cuento uno. Te lo cuento en el recreo. ¿Qué tal tiene la relación que se está regulando? ¿Hay regulación en realidad que se está controlando? Bueno, algo se está controlando. Se está controlando muy tímidamente. Pero el control, ¿para qué tienen los poderes de policía? ¿Para qué tienen los poderes infectivos? ¿Para qué tienen semejantes multas? Son altas. Hay que pensar que hacia eso van. Muchas gracias. Gracias.